Jueves estreno. Estrenos nacionales del cine. En tu pantalla. El bolso de la ceniza. Revisa bien. No, ahí está. Revisé todo. Desapareciste, dejiste vuelvo y nunca más volviste. Nunca te importó. Nunca se me va a ganar de vos. Acrestó y acrestó. Sí, 20 años después. Ucedo, no estoy parado. No sé qué piensan. Fabián Vena. María Ucedo. Cenizas al mar. De Diego Musiak. Ay, perdón. Función especial de estrenos nacionales. Jueves a las 22. Con repetición el sábado a la misma hora. Jueves estreno. En Cinear TV. Jueves estreno. Jueves estreno. Gracias.